Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres un palimino, tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay fersas Cómo olvidarte si he perdido la paciencia Cómo olvidarte si te abierto todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no lo más que extrañarte vida mía Cuánta llamada contestaste nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo Cuántas miradas te han hablado sin decir palabra Esto es difícil cuando el amor aún no acaba Perdí la cuenta de las veces que le he hablado a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Soy en egoísta tal vez porque yo te amo Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no lo más que extrañarte vida mía Cómo mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Nunca nadie te amará Nunca nadie te amará jamás De esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no te sientas mal Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Es trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Si parece presunción, perdón Simplemente yo me baso en lo que veo Ya te di un millón de besos y viajé en tu piel Y hasta sé leer tus gestos al derecho y al revés Pero no, no interpretes mal Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar Es que hay de nosotros dos Una historia que parece imposible de borrar Tanto pasado, tantos recuerdos para soñar Es trayectoria que no se olvida Yo sé que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad Te abrazo despacito y te digo al oído Que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso, romántico, atrevido Y espero esa sonrisa porque así se te nota Y brillan los ojitos y te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guardes silencio, que te desconcentró No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guardes silencio, que te desconcentró No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya no tardes tanto Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guardes silencio, que te desconcentró No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso No puedo seguir tan cerca de ti Viviendo como dos extraños que muere el deseo de hacerte reír Me cuesta entender, tú no eras así Cambiaste toda la dulzura y abres la amargura La que vive aquí A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir Yo nunca dejaré de amarte como me enseñaste de principio a fin A menos que vaya el infierno no te llevaría pegadita a mí Al menos ni que lo intentemos Al menos deja que este amor te vuelva a hacer feliz Música Me cuesta entender, tú no eras así Cambiaste toda la dulzura y abres la amargura la que vive aquí A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir Yo nunca dejaré de amarte como me enseñaste de principio a fin A menos que vaya el infierno no te llevaría pegadita a mí A menos ni que lo intentemos Al menos ni que lo intentemos Te vuelva a hacer feliz Al menos deje que este amor Se muera junto a ti MÚSICA MÚSICA No te deseo mal, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Todos me preguntan por qué te amo tanto Porque siempre hablo de todo tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan tonto, deje de soñar No hace falta que nadie comprenda Que esto no es un sueño Es una realidad Sé muy bien mi vida Sé muy bien mi vida que esto es eterno Que aunque yo me muera en el mismo cielo Estaré pensando solamente en ti Y es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor 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 No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida Si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan tonto, deja de soñar No hace falta que nadie comprenda Que esto no es un sueño Amor Es una realidad Amor 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 No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan tanto, deja de soñar No hace falta que nadie comprenda Que esto no es un sueño Es una realidad Amor 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 Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido mi más gran error ¿Y ahora cómo le hago para apagar el fuego que me está atormentando? Y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos pies a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Siento un vacío por dentro ¿Qué me está consumiendo? Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en un secreto Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos pies a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Moriría sin ella Hoy día te recuerdo Vives en mis pensamientos Impregnada yo te llevo Como esencia del más caro fijador Mi fragancia más famosa De la marca más gustosa Se compara con tu aroma Que me dejas en los labios Mi amor Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y al perfume que me dejas en la piel Ni Doce Gabbana ni Chanel Ni el más dulce aroma de Jaretiel Huele tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume Es el que dejas en mi piel El mejor perfume Es tu perfume de mujer Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y al perfume que me dejas en la piel Ni Doce Gabbana ni Chanel Ni el más dulce aroma de Jaretiel Huele tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar El daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pusido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenía Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importo hacerme sufrir Ah, joya Torah Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pusido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenía Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia No tienes corazón de piedra Pues no te importo hacerme sufrir Más constelé Más compario Mirada No hay en octubre No hay en octubre ET Música Me soltaba la mirada, sentía que eras ese amor que yo esperaba Que un día podía llevarse la melancolía, camiando de golpe mi vida Por favor, di que regresarás, dime que una vez más Te volveré a ver Por favor, dime que volverás a ese mismo lugar Donde te encontré Y es la original Para ti, amor Música Me soltaba de la mano contigo La noche se me fue casi volando Suspiro No sé dónde vives, no he vuelto a encontrarte No sé ni a dónde llamarte Por favor, di que regresarás Dime que una vez más Te volveré a ver Por favor, dime que volverás A ese mismo lugar A ese mismo lugar Donde te encontré Por favor, di que regresarás Dime que una vez más Te volveré a ver Te volveré a ver Por favor, dime que volverás Por favor, dime que volverás A ese mismo lugar Donde te encontré Por favor, regresa a mí Regresarás 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 Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viven contigo Seré un coleccionista si tu amor lo vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y oye sangre a mi canción Ya no puedo estar sin ti Arroyadora Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balitas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y oye sangre a mi canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mi no me disgusta nada Y eso tu caray lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Dile que no soy capaz Que no hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan puraz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad Que no eres tu amor Para no morirme Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad Que no eres tu amor Para no morirme Y estar contigo Una alegría Biblia Biblia Bl Bl T Biblia 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 ensure ح Cuando se te antoje un beso y un poquito más que eso, llámame Si quieres estar conmigo y hacer algo divertido, búscame No te siento convencida de la vida que te da, ni te ves enamorada, pues no te da tu lugar Si yo te viera feliz, me quedaría callado, pero veo que no es así Nunca dudes en llamarme, cuando él te deje sola y te haga sentir que no eres importante No sabe lo que entiende de lo que se pierde por no valorarte, yo sí sé lo que vales Nunca dudes en llamarme, y no importa que sea un domingo en la noche, un lunes o martes Le estaré disponible y darte los besos que él no quiere dar, no te sientas culpable Nunca dudes en llamarme, que cuando él te haga llorar, conmigo puedes desquitarte Nunca dudes en llamarme, cuando él te deje sola y te haga sentir que no eres importante No sabe lo que entiende de lo que se pierde por no valorarte, yo sí sé lo que vales Nunca dudes en llamarme, y no importa que sea un domingo en la noche, un lunes o martes Yo estaré disponible, yo estaré disponible y darte los besos que él no quiere dar, no te sientas culpable Nunca dudes en llamarme, que cuando él te haga llorar, conmigo puedes desquitarte Nunca dudes en llamarme, que cuando él te haga llorar, conmigo puedes desquitarte Nunca dudes en llamarme, que cuando él te haga llorar, conmigo puedes desquitarte Tengo ganas de sentir tu cuerpo, pero sin ropa Y encontrar las caricias precisas, que te vuelvan loca Pero voy a empezar por besarte, pero voy a empezar por besarte primero en la boca Poco a poco iré descubriendo, lo que te provoca Y te voy a mirar a los ojos, a cada momento Para que puedas ver claramente, todo lo que siento Lograré llegar hasta tu alma, con una caricia Para que ya no puedas dejarme, en toda tu vida La cama descendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo Presiento que esta noche, la pasaremos despertos Y tal vez cuando amanezca, volvamos a empezar de nuevo Y te voy a mirar a los ojos, a cada momento Para que puedas ver claramente, todo lo que siento Lograré llegar hasta tu alma, con una caricia Para que ya no puedas dejarme, en toda tu vida La cama descendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo Presiento que esta noche, la pasaremos despertos Presiento que esta noche, la pasaremos despertos Y tal vez cuando amanezca, volvamos a empezar de nuevo La cama descendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo Presiento que esta noche, la pasaremos despertos Y tal vez cuando amanezca, volvamos a empezar de nuevo La cama descendida, la desgraciación, volvamos a empezar de nuevo Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escucharé el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos No te necesito Ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido, que harán tu zapato. En tan pocos días no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un script, en donde le digas no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento, cuando escuche el ruido, que harán tu zapato. Así es, original. Se me hace agua la boca, se me enchina la piel, cada vez que te veo se aguita mi pecho, me tiemblan los pies. Eres fruta madura, que se antoja comer, como dulce en la boca, te quisiera tener. Y tomaré de tu piel, el jugo del placer, tu cuerpo recorrer, una vez, otra vez y otra vez. Y saborear tu piel, hasta el amanecer, como dulce en la boca, te quisiera tener. Eres fruta madura, que se antoja comer, como dulce en la boca, te quisiera tener. Y tomaré de tu piel, el jugo del placer, tu cuerpo recorrer, una vez, otra vez. Y saborear tu piel, y saborear tu piel, hasta el amanecer, como dulce en la boca, te quisiera tener. 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 Despierto y siento tantas ganas de verte, y es que entre tú y yo hay una conexión. Yo soy el árbol, yo soy el árbol, tú eres el río que me bañe con tu dulzura, tú eres mi luna, yo tu sol. Le has dado a mi vida tantos motivos, que no podría seguir si no estás aquí. Ya ni siquiera me siento. Ya ni siquiera me siento el superhéroe que va conquistando. Como mujer, esta diestra y siniestra, ahora solamente te quiero aquí. No ha quedado nada de aquel mentiroso, nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso. Y es que tú me elevas, esa adrenalina, cada vez que siento por todo mi cuerpo tus piernas calicias. Verme en otros brazos, verme en otros brazos, esta idea ni siquiera la consigo. Tal vez suelen raras todas mis palabras, pero este amor es de ti exclusivo. No ha quedado nada de aquel mentiroso. Nada de aquel mentiroso, nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso. Y es que tú me elevas, esa adrenalina, cada vez que siento por todo mi cuerpo tus piernas calicias. Verme en otros brazos, esta idea ni siquiera la consigo. Tal vez suelen raras todas mis palabras, pero este amor es de ti exclusivo. No ha quedado nada de aquel mentiroso. Nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso. Y es que tú me elevas, esa adrenalina, cada vez que siento por todo mi cuerpo tus piernas calicias. Verme en otros brazos, esa idea ni siquiera la consigo. Tal vez suelen raras todas mis palabras, pero este amor es de ti exclusivo. No ha quedado nada de aquel mentiroso. No ha quedado nada de aquel mentiroso. No ha quedado nada de aquel mentiroso. Soy a veces caprichoso, loco, terco y orgulloso. Soy a veces cariñoso, tierno, cursi y amoroso. No soy el bueno del cuento, pero tengo sentimientos. En algo soy el primero, yo soy el que más te quiero. Tengo el primer lugar para cuidarte, amarte y complacerte. El primer lugar. Quien da la vida por tenerte, quien sufre por no verte. Soy el primer lugar. Soy el primer lugar. Puedo fallar, pero al final yo tengo siempre. El primer lugar. Porque para eso de quererte, irremediablemente, soy el número uno. No soy el bueno del cuento, pero tengo sentimientos. En algo soy el primero, yo soy el que más te quiero. Tengo el primer lugar. Tengo el primer lugar para cuidarte, amarte y complacerte. El primer lugar. El primer lugar. Quien da la vida por tenerte, quien sufre por no verte. Soy el primer lugar. Soy el primer lugar. Puedo fallar, pero al final yo tengo siempre. El primer lugar. Primer lugar. Soy el primer lugar. Porque para eso de quererte, irremediablemente. Soy el mero uno. Soy el número uno 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 Aquel beso que pude robarte Aclaró mi destino Tú fuiste el camino Para recuperarme En tus brazos no siento el peligro En tus ojos encontré el alivio En tus alas quiero descubrir Que sigo vivo Te amaré Te amaré Aunque me cueste la vida Te amaré Aunque quieran separarnos Gritaré mil veces Que tú eres mía Te amaré Hasta mi último día Hasta mi último día Te amaré Te amaré Hasta mi último día Te amaré 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 Te amaré